¿Qué me perdí en hasta que la plata no se pare? Doctor, ¿me necesitaba? Sí, claro. ¿Qué pasó con Flores Zahir? Necesito ese negocio aquí. Eh, sí, claro. Por eso Méndez, el doctor Méndez, se fue a almorzar con la señora Zahir a sus cultivos. Sí, 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 eso ya lo sé. Pero ¿cuál fue la propuesta? Muéstrame la propuesta. Yo no la tengo. ¿Cómo? Así que no tienes la propuesta. ¿Pero por qué no tienes la propuesta? ¿Por qué? ¿Por qué Méndez era el encargado de elaborarla? ¿Y tú de supervisarla? ¿Ahora me vas a decir que no la supervisaste? ¿Ah? ¡Por Dios! Es que no creí necesario hacerlo, doctor, porque ese negocio está prácticamente cerrado. ¡Ja, ja! ¡Negocios prácticamente cerrados! Muchos negocios me dicen que estaban prácticamente cerrados y ninguno se hizo. Pero supongamos que se cerró el negocio. ¿En qué término se hizo? Pues es un negocio que se va a hacer a lo largo del año, con entregas paulatinas a razón de cinco camiones por mes. ¿Y en el contrato exigieron el cumplimiento de la mensualidad? ¿En qué términos se hizo el contrato? ¿Qué anticipo les exigieron para la totalidad del parque? ¿Cuál fue el precio que le dieron al negocio? No sé, doctor. ¿Cómo así que no sabes? ¿Pero esto qué es? Pero qué descuido, por Dios, ¿en dónde estás tú parada? Sí, ay, papito. Como si a mí se me pudiera olvidar cualquier favor o cualquier petición suya. Cualquier cosa que venga de sus manos. Un sobre, una comunicación. Ay, cuando me mandan a usted empacar. No más que tan esquivo así, me gustan esquivos. El día que me necesite, ahí sí. Yo voy a ir a trabajar paulatino. ¡Tor Lulico! Ay, está errado. Está que de raja, güey. ¿Usted todavía está aquí? Bueno, ¿qué es lo que necesita? A ver, diga rápido, mijito, que estoy empapelada. Mi doctora, es que yo a usted te quería preguntar si es posible, ¿no?, que usted y yo saliéramos a tomar algo por lo que usted quiera, ¿no? En vino, no sé, y que habláramos confidencialmente, ¿no? Que saliéramos a tomar algo los dos. Lo que quieras. Ay, Renato Chávez. Mire, bájese de esa nube, déjelo que es el mismo, ¿sí? ¿Qué quiere? Diga de una vez. Pues, doctora, lo que le quiero decir es que si es factible dejar de enviar el comunicado a la familia, mal donado, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me dice? A ver, ¿qué es? ¿Cómo? Es menguar la cosa, que no llegue. Ah, a carambas. Bueno, sí, rico, porque aquí calienta, pero también hace frío, ¿no? Es lo que pasa con la sabana de Bogotá. Pero, Marían, qué pena. Yo quisiera, antes de cualquier cosa, que le pegáramos una revisadita, por favor, al documento, ¿sí?, al negocio, pues, como tal, para ver qué opinas, si te parece bien o no. Yo no tengo ningún tipo de afán. ¿Tú tienes afán? Podemos hablarle durante el almuerzo. ¿Ah, sí? Bueno, pues, afán, afán. Ah, esa abuelita chiquita no la conocía, nunca había visto un guaro de esos. Es que, pero, no te pregunté. ¿Te pregunto otra cosa? No, está, está perfecto. Un guarito rico. Salud. La abuelita está chiquita, pero fuerte. El guarito está, pero rico. ¿Se la llevaron? ¿Cómo? A ver, el señor se llama Rafael Méndez. ¿Debió entrar con la señorita Zahira hace un rato? Ah, sí, ellos se encuentran en la casa de la doctora. Ah, en la casa de la doctora. ¿Y dónde queda la casa de la doctora? A ver, usted sigue derecho, derecho, por ese caminito y al final la encuentra. Gracias. Ojo, ojo, con la morcilla. Uy, eso está caliente, pero se va a quemar. Eso sería un delito que se queme esa morcilla. Se ve... Sí, un delito que se queme la morcilla. Hágale caso a lo que le dice que él sabe. No, 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 Marían, qué pena, pero es que les estaba dando un consejito porque yo soy experto en asados. Me imagino, pero ¿qué tal esa comida? Uf. Deliciosa, esa carnecita asada, la morcillita, la poquita. No, pero no, perdóname, ese chicharrón, ese chicharrón, cuatro carriles, crocante. Crocante, amorísimo. Y más guarito, pues salud. Ay. Gracias.